Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como es frano en sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comar con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Y qué bonito es ser del rancho Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Coñacuca Vámonos falta mi abuelo Hasta las quícamas Guanajuato ¡Eh! Coñacuca Coñacuca Coñacuca